Te explico la canción, Le Freak, Te Ching. La canción habla sobre divertirse y bailar de manera enérgica. El coro repite la frase a, Freak out, Le Freak, Sees Chick varias veces. La letra también menciona un nuevo baile que es muy divertido y que personas de todas las edades están haciendo. Invita a la gente a unirse y disfrutar del ritmo, como en los días en que la gente solía bailar en el Ceboí, un famoso lugar de baile. La canción parece enfocarse en la diversión y el disfrute de la música y el baile. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin